Colorina, con tu canto de colundrina y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu manto de amor llevas mi alma prendida, colorina. Nuestro amor no tendrá final, porque ha echado su raíz más allá del bien y el mal, porque es puro como el agua de manantía. Colorina, colorina, con tu canto de colundrina y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu manto de amor llevas mi alma prendida, colorina. Nuestro amor no tendrá final, porque ha echado su raíz más allá del bien y el mal, porque es puro como el agua de manantía. Colorina, colorina, con tu canto de colundrina y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu manto de amor llevas mi alma prendida.